El Instituto Hermosillense de la Juventud te invita al primer foro de interacción Hermosillo Joven, un espacio de expresión para ti, que buscas respuestas a tus inquietudes. Tendremos la presencia de los reconocidísimos Adal Ramones y David Montalvo. Greenpeace, Tans, Concierto de Música, Comida, la exhibición del vehículo del futuro, el auto híbrido. Te esperamos en el CUM el 25 de noviembre. Boletos a la venta en Holiday Inn y en el Instituto. Teléfono 289-3000, extensión 3556. Participa, convive, exprésate. Ayuntamiento de Hermosillo. Ayuntamiento de Hermosillo.